El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia hace poco habilitó la línea 147 que es para el tema de las denuncias de casos, de supuestos casos de abusos en pequeños, en menores de edad, incluso en adolescentes. Si bien esta línea fue ya habilitada años atrás, perdón, recibió algunas modificaciones y permitió que se aumenten las denuncias por casos de abuso. Y en este caso eso posibilita también que las cifras vayan aumentando porque obviamente se denuncia en mayor medida este tipo de situaciones. Y para saber más sobre cómo está la situación en este ámbito, recurrimos a la Ministra de la Niñez y la Adolescencia para que nos comente desde qué arista ellos ven esta situación. Nosotros hemos iniciado una campaña, ustedes saben, estamos todavía dentro de una campaña de visibilización y desnaturalización del abuso, lo cual nosotros vemos sus efectos al existir un aumento de denuncias. Quiere decir que la gente ya visibiliza el abuso sexual como un crimen y ya no lo están naturalizando. Y vemos también acá una cuestión así muy importante, que no solo el abuso de su manera violenta está siendo denunciado, sino también el contacto sexual con menores, aunque sea consentido. Tenemos 81 causas denunciadas en el mes de septiembre de estupro, que en un momento, en los primeros tres meses, era cero. Luego se denunció en los 90, 70, van variando, pero todos los meses se está denunciando la figura del estupro. Vemos claramente el efecto de la campaña, entonces estamos nosotros muy agradecidos con los medios que lo difunden, con los medios que se ocupan del tema. Ahora estamos pronunciándonos hacia los estados judiciales a los efectos de que realmente los jueces tomen en serio los hechos que se denuncian, que se procesan, porque el Ministerio Público está asumiendo las denuncias y que realmente las condenas sean ejemplares, ¿verdad? Porque eso también desalienta, y no que ellos mismos se dediquen a naturalizar como aquellos jueces de Paraguay, que gracias a Dios el jurado en juiciamiento tomó las medidas que tenía que tomar.